Jorge, Jorge, ya sé que no me dejas presentarme a tu concurso, pero eso es porque no me has visto con la guitarra. Ya, ya verás, gana muchísimo, ya verás. Uy, espera. Ahí, 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 ahí está. Estamos todos del luto. Por el producto interior bruto. Espera que la bomba atómica. Esta crisis económica. No, 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 no es una cosa cómica. La desaceleración económica. Tienes razón. Esto ha ganado mucho. Porque la de antes era una mierda. Pero esta es una puta mierda. Eso es un no. Jorge, 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 Jorge. Hombre, la que faltaba. No te lo vas a creer. He conseguido que en mi actuación vengan dos productores y el cuñado de un director. Como esto me salga bien. Ya me estoy viendo desnuda en la próxima peli de Vigas Luna. Bueno, ¿y tu humor cómo es? O sea, ¿haces humor inteligente o así tipo el de la sexta? No, yo hago humor sobre lo cotidiano. ¿Sabes? Pequeñas observaciones. Por ejemplo, a ver. Cuando te levantas de la cama y amaneces con la marca de la sábana en la cara. O solo me pasa a mí. Bueno, yo no quisiera que esto sonara ofensivo, pero ese chiste es una basura. A ver, perdona, es que hacer reír a la gente parece fácil, pero no lo es. Este Javi es fenómeno. Es que me monto con él. Tengo unas ganas de que salga a hacer sumo nuevo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Javi también se ha apuntado? Y os va a machacar a todos. Hombre, por favor. A ver si ahora va a resultar que un tío que cuenta chasquarrillos en un bar le va a ganar una actriz casi profesional. De hecho, tengo otro. Ahí va. Estaba antes esperando el autobús para venir aquí y llevaba ya un rato, ¿no? Total, que me enciendo un cigarro y justo cuando me lo enciendo aparece el autobús. A ver, que ya sé que no fumo. Pero que es que es una licencia que nos tomamos los humoristas para contar el chiste. Ya, pero ¿qué chiste? ¿Qué chiste? Ah, pero déjala, déjala, que acabe. ¿Qué pasa con el autobús? El conductor es del EP. ¡Dios mío! No tenéis ni idea, de verdad, ¿eh? Pero ni idea. Cuando solamente te falta una uña por pintarte y justo ¡zas! Se te acaba el esmalte. ¿Eh? O sea, no me pasa a mí. No, 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 pasa, pasa. Pero es que no hace mucha gracia, ¿no? A ver, una más fácil, para que lo entiendas. Cuando coges el paraguas, que nunca llueve. Y justo el día que te lo olvidas, ¡paz! Chaparrón al canto. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal este? Huele a mierda, ¿no? Joder, a lo mejor lo que huele a mierda es tu sentido del humor. No, 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 mujer, que huele raro, raro. ¡Ja! ¡Hum!